Señora alcaldesa de Lima, Susana Villarán, señor presidente de la Cámara de Comercio Mundial, señor Carlos Durán, señor representante de esta CACA, amigos de la mesa, Mariana, Carlos, Álvaro, amigos todos, damas abiertas. Traigo a ustedes el saludo de nuestro presidente de la República, Oriante Aumar, principal interesado en que el Estado se acerque más al pueblo y vaya a su encuentro con servicios rápidos y de calidad, es decir, una forma práctica de hacer inclusión social. Este tema de la simplificación administrativa es uno de los asuntos de la agenda pendiente de diferentes gobiernos y en la medida que poseemos decisiones claras continuamos a la pérdida de tiempo, a la pérdida de dinero y a un atraso sustantivo en la competitividad nacional. Cuando tomé nota de esta nueva Asamblea de la Mesa Nacional de Ciclificación de Trámites Tramifácil, no dudé en respaldar cada una de las acciones propuestas por la Secretaría de Administración Pública, unidad que depende de mi despacho. Hoy puedo afirmar que como un acto de justicia con la ciudadanía y las empresas, el Gobierno va a impulsar una nueva estrategia de adquisición de trámites, como eje del desarrollo nacional, de la generación de inversiones, de la creación de empleos y de la modernización del país con inclusión social. Garantía del éxito de estos nuevos emprendimientos de gestión pública es la participación como socios estratégicos de las más importantes gremios empresariales del país, de entidades públicas, de los gobiernos locales y de distinguidos organismos de la cooperación internacional. Saludo la presencia esta mañana de sus representantes en esta tarea en la que además va a suscribirse un nuevo acuerdo interinstitucional de Trámifácil. Debemos reconocer también que nuestro punto de partida se sustenta en experiencias y avances de los últimos años. Reconocemos que el país ha dado importantes pasos en materia de competitividad gracias a los avances en materia de simplificación administrativa. La mejora de los procedimientos en las entidades del Estado como la licencia de funcionamiento o licencia de construcción que otorgan las municipalidades ha contribuido con el crecimiento económico y ha mejorado el clima de negocios en el Perú. Solo que todo lo avanzado no basta frente a los retos de la globalización y el avance tecnológico versus las desigualdades existentes cuya mayor manifestación es poblaciones enteras sin acceso a los servicios básicos. Entonces, ahora tenemos la oportunidad y el reto de enseñar y ejecutar políticas públicas que complementen el crecimiento económico con la inclusión social de aquellos sectores excluidos y rezagados. El presidente Ollán Pumal ha marcado la línea de trabajo en este sentido y de inmediato ha puesto en marcha programas como Pensión 65, ha creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y, entre otros, está impulsando el sistema de atención móvil para atender casos médicos de urgencia a nivel nacional con énfasis en las zonas rurales. Estamos seguros que un Estado rápido, ágil y promotor va a incentivar inversiones de empresas de todos los sectores económicos en zonas apartadas del centralismo limino para generar empleo, para incluirlas al circuito económico y hacerlas beneficiarias de los servicios públicos. Debemos retomar y dar nuevo impulso a una verdadera reforma del Estado que tenga al ciudadano como centro y fin de todos sus alcances. Un Estado eficiente, transparente, con ética y valores que respete los derechos de la ciudadanía. Con este fin, venimos trabajando de modo que la reforma del Estado garantice primero, un Estado democrático, es decir, un Estado que salve las enormes brechas que se mantienen en calidad y cobertura de los servicios públicos que brinda a pesar del auge económico. Segundo, un Estado descentralizado, es decir, un Estado presente en todo el territorio nacional de modo que las decisiones se tomen cerca del ciudadano a favor de sus iniciativas y con su participación. Un Estado que reconozca y valore la gran riqueza que constituye nuestra diversidad y multiculturalidad. Y finalmente, un Estado eficiente y transparente, quiere decir un Estado con servidores públicos competentes y éticos. Esta reforma democrática del Estado apunta a fortalecer y hacer más eficientes las entidades en los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Desde mi despacho, estamos impulsando lineamientos de políticas de alcance nacional que mejoren la cobertura y calidad de los servicios partiendo de un trato digno y eficiente a los ciudadanos. En términos prácticos, buscamos que los tiempos en la expedición de documentos sean los apropiados y predecibles, que las tasas a pagar sean justas o según los casos sean tasas inclusivas. Además, se eliminen los tramitadores y todas las claves y barreras burocráticas existentes en la gestión ante las lentanías públicas. En ese aspecto, nos hemos propuesto incluir la simplificación de los trámites ligados a la atención en materia de salud, educación y aquellos programas sociales dirigidos a las poblaciones más vulnerables. Planteamos esquemas que permitan mejorar la oferta y la calidad de los servicios públicos. Como debemos pasar de la propuesta a la acción, tenemos algunos avances para mostrar. Acabamos de poner en marcha el Centro de Atención al Ciudadano que podemos entenderlo como una ventanía social. En esta estrategia busca acercar los servicios del Estado al pueblo a través de la articulación de 19 entidades que brindan servicios a la ciudadanía y a las micro y pequeñas empresas en un solo lugar, ahorrando tiempo y costos al ciudadano. El lunes último también se ha lanzado el proyecto de simplificación de trámites para el sector turismo en el Cusco como una iniciativa de Trámite Fácil para reducir tiempos y costos de transacción para abrir y operar negocios. Otro ejemplo es la implementación de la ventanía única de comercio exterior y turismo orientado igualmente a activizar los trámites administrativos que realizan los exportadores y operadores sectoriales ante las entidades públicas competentes. Señoras y señores, con todo ese contexto y estos avances mencionados, tengo la convicción que la Mesa Nacional de Certificación de Trámites Transfácil es un espacio para construir un país moderno con un Estado eficiente al servicio del ciudadano. a cambio de ese Estado ágil tendremos un empresariado dispuesto a invertir porque ofrecemos las facilidades necesarias para que emprendan sus negocios y finalmente una ciudadanía que vea retribuido el pago de sus impuestos y contribuciones con más y mejoras en los servicios. Para terminar, en nombre del presidente Ollantumala, deseo expresar mi confianza en todos los integrantes de Trámites y mi total apoyo para su consolidación con miras a contar con un país moderno, justo, solidario y competitivo. Muchas gracias.